Villahermosa hoy dice gracias a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Gracias a ellos, esta comunidad tiene agua y alcantarillado. Además, recibió la instalación de más de 1.265 conexiones intradomiciliarias y 1.400 soluciones hidrosanitarias en su vivienda, logrando una transformación total tanto de su entorno como de sus propias viviendas. Es un gracias desde el corazón por llevar calidad de vida, por transformar la calidad social de estas personas. A mi niña, hace cuatro meses la iban a operar, ya que ella nació con una malformación de pie. Pues cuando se enteraron, hicieron la debida visita, enseguida vinieron. Al día siguiente, me empezaron a construir el baño. Fue algo en tiempo récord, ya que lo que demoraron fue cinco días, con tal de que el día que a la niña se le hiciera la operación, ya ella estuviera con el adecuamiento. Pues dándole gracias a Corporación Española, Agua de Cartagena, Cardía, pues súper agradecida. Esta iniciativa de intervención integral a la comunidad de Villahermosa se basó en tres componentes principales, obras civiles, gestión social, seguimiento y evaluación. Un plan de gestión social que realizó una transformación completa en Villahermosa con el apoyo a iniciativas productivas, donaciones de parques, formación técnica a jóvenes para el acceso a la vida laboral, donación de baterías sanitarias en las instituciones educativas Juan Bautista Escalabrini y Metropolitano. Una intervención acorde con sus necesidades, que despejó su rostro y dibujó nuevos caminos en la comunidad de Villahermosa. Gracias. Gracias.